el mundo al debutante. Primero este debutante Luis Pérez que de inicio al primer pichoco tiroco del Águila Allen Hanson la conecta en esta forma y términos para decir vámonos jinetes al caballo después doblete de Yurisbel Gracial, este fly de sacrificio del Jesse Castillo, un piano como le digo de cuatro carreras Rusney Castillo cerraba, aquí la tanda con este infarable al jardín derecho, el Águila después a remar contra corriente con este doblete de Lady Room Carlos Arellano para abrir la tercera entrada, después doblete de Erli Rodríguez y Gustavo Adolfo Núñez, pondría con cuadrangular el número tres para el Águila en la tercera entrada Miguel. Si efectivamente así es que de esta manera el Águila pues ya tenía la oportunidad de poder hacer algo pero sin embargo también los pitchers del equipo de los conspiradores hicieron su trabajo, aquí esta doble matanza Salvador al batazo de Tito Polo en la quinta entrada y aquí este batazo de Hit de Arellano al jardín central ponía corredores en primera y en tercera pero aquí venía Núñez con este roletazo al pitcher Salvador que permitía que cayera el cero. En la séptima entrada el Águila de Veracruz primero con este doblete de Yaciel de Yaciel Puig y luego ahí está el imparable de El Pocotón para traer a tierra prometida al cubano. Parecía que había para un poco más el toque de sacrificio de Tito Polo pero al cambiar le bate por periódico Alan Espinosa en esta forma y términos que sacar este zorrillo con alas y después ponche con tres sliders a Carlos Arellano los mariachis callaron. Ya sería este el batazo de la victoria profunda y contundente de Yurisbel Gracial por todo el jardín derecho sobre la serpentina del debutante a Neuri Rosario. Uno más espalda con espalda del Jesse Castillo. Este estacazo de dos esquinas también para producir de Rusney Castillo. En fin, ahí estaban las tres carreras con las que Querétaro se encontraba la victoria. Buen trabajo por parte del novato de Magdalena de Quino, Javier Rodríguez, que si bien es cierto que le hace un poco de emoción comenzando con sencillo y base por bola. Curiosamente, ante bateadores, un zurdo y un ambidiestro termina dominando.